El poema de Gilgamesh El poema de Gilgamesh es la obra épica más antigua, fue hecha en escritura cuneiforme y en tiempos de Mesopotamia fue traducida a otros idiomas. El personaje de Gilgamesh en el poema era un semidios que medía más de 5 metros, por ello en los relieves se le ve cargando a un león que se observa diminuto en comparación al héroe. Este poema relata su búsqueda de la gloria e inmortalidad. La cultura sumeria está considerada como la primera civilización del mundo, data aproximadamente del año 3500 a.C. Inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde se convertirían en la escritura cuneiforme, la primera escritura en la historia de la humanidad. Al final de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomano, territorios, en su mayoría árabes, fueron convertidos en colonias francesas y británicas, quienes emprendieron exploraciones arqueológicas y se llevaron muchos de esos descubrimientos a los grandes museos de París, Londres, Chicago y Filadelfia, quienes financiaron esas misiones arqueológicas durante los años 20 y 30. En los años 30, las exposiciones de estos descubrimientos, la difusión de recopilaciones fotográficas de culturas diversas que incluían la Mesopotámica, así como la reproducción en yeso de algunas esculturas como el busto del rey Neosumerio Gudea, impactaron e influenciaron a varios artistas de principios de siglo. Los orantes sumerios son esculturas encontradas sobre todo en los templos o sigurats y que muchos artistas utilizaron como referente. Giacometti contaba con una copia de la cabeza de Gudea. Henry Moore hizo público su interés e interpretó en algunas de sus esculturas a los famosos orantes sumerios. Bárbara Hepworth, escultora importante de la época, también se vio fuertemente influenciada. Joan Miró, en su estudio en Palma de Mallorca, tenía pegadas en las paredes imágenes de obras sumerias del Museo Nacional de Irak, recortadas de una revista cultural francesa. En el año 2017, la Fundación Joan Miró llevó a cabo la exposición Sumeria y el paradigma moderno, donde investiga la influencia que las representaciones artísticas de Mesopotamia ejercieron en varios artistas del siglo XX. Espero les haya gustado este video y el art toy de Gilgamesh que hice en esta ocasión. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!